Yeah, 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 sí, enneagrama, sí, 72, 7 más 2, 9, 9 El inconsciente me tienta e intenta que sea el que fui Encontré tanto en mí, después de que mucho perdí Viví en mis propias carnes, el mayor temor Asumí la derrota, saboreé su peculiar sabor De rodillas le pido al Señor por misericordia No pude respirar en su nube de discordia La erosión del tiempo me arrestó la euforia de la juventud Vivo el amor de padre, mi mayor virtud Claramente no soy tu enemigo por pensar diferente Para un público selecto, yo no poseo tantos oyentes No sé a quién mientes cuando dices que no lo haces por fama El mueve se repite en mi símbolo del enneagrama Me vi con zapatos rotos, mi realidad cuestioné Hasta que vi unos encalzados de la superficie Despegué la fe y la confianza te harán fuerte Y valeroso considera la posibilidad de una vida de gozo A qué orillas debemos cruzar ¿Cuál es el destino? Cuando no hay peregrino, ni viaje ni camino Viaja al interior de ti, sí, así lo prefieres Déjate de fantasías, afiánzate a lo que eres La vida es mucho más larga que el sufrimiento De momento palabras de un amigo me dan aliento Mi corazón bombea sangre y no comprendo el porqué Si lo dejé fuera de mi pecho y en otro lugar lo encontré Bendita la culpa que impulsó estos cambios Agradecemos el dolor que vivimos Como sabios luchamos porque lo mejor aún está por venir En cada acto justificamos nuestro existir No soy un Don Juan, soy el conde de Montecristo En este punto demasiado rostro he visto Insisto, aún estoy en busca de mi paraíso Sobre el mismo campo de batalla que hoy piso Si, si Nueve Setenta y dos Siete Más dos